Elon Musk y Clary Butcher Elon Musk se ha convertido en sinónimo de éxito total, ya que los logros del empresario estadounidense no son secreto para nadie. Pues gracias a sus distintas empresas como Tesla Motors y SpaceX, hoy tiene el título del hombre más rico del mundo, con una fortuna de 219 mil millones de dólares. A pesar de llevar varios años sin estar formalmente casado, el exitoso físico y programador ha llevado una peculiar relación de más de 3 años con la cantante canadiense Clary Butcher, profesionalmente conocida como Grimes, con quien incluso tiene dos hijos. La relación de ambos ha pasado por todo un torbellino de altibajos, pues las rupturas y reconciliaciones siempre han estado a la orden del día. Sin embargo, la cantante ha declarado que más allá de todo, su relación es excelente, pues aunque se encuentren enfocados en sus trabajos y carreras, el amor entre ambos es innegable. Mark Zuckerberg y Priscila Chan Mark Zuckerberg es una persona que no necesita presentación, pues gracias a él es que hoy tenemos Facebook, una red social que le ha generado una fortuna de aproximadamente 129 mil millones de dólares. Y bien dicen que detrás de un gran hombre existe una gran mujer, pues la primera dama de Facebook es la filántropa Priscila Chan, quien ha hecho una estupenda labor junto a su marido al crear la Chan Zuckerberg Initiative, organización benéfica a la que donan el 99% de su fortuna, con el objetivo de curar, prevenir o controlar todas las enfermedades antes del fin del siglo, además de promover que todos los niños tengan las mismas oportunidades. No cabe duda que al joven genio lo acompañe una mujer con un gran corazón. Jeff Bezos y Lauren Sánchez El famoso fundador de Amazon ha logrado convertirse rápidamente en uno de los hombres más poderosos del planeta. Pues gracias a su empresa hoy presume una fortuna que alcanza los 171 mil millones de dólares y que hoy en día comparte con su pareja Lauren Sánchez, quien a pesar de no estar casada formalmente con el billonario, sí gozan de una relación amorosa llena de aventuras, por lo que no sería extraño verlos juntos próximamente como marido y mujer. La hermosa empresaria y ex presentadora de televisión es hija de inmigrantes mexicanos dedicados a la aviación y como buena mexicana ha trabajado arduamente para destacar en los campos dominados por los hombres, por lo que en 2016 creó su empresa Black Ops Aviation, la primera compañía de producción y filmación aérea propiedad de una mujer. Larry Page y Lucinda Soutward Si hay una persona a la que le debemos mucho es a Larry Page, pues es gracias a su ingenio que hoy podemos disfrutar de Google, compañía que le ha valido al empresario una gran fortuna que escala los 108 mil millones de dólares. El exitoso ingeniero encontró su media naranja en la lindísima Lucinda Soutward, quien ha demostrado ser el perfecto ejemplo de belleza e inteligencia al acumular muchísimos logros académicos por sus estudios en reconocidas universidades de Estados Unidos, como la Universidad de Oxford y Stanford, donde cursó un doctorado en informática biomédica. Además de su sorprendente carrera académica, Lucinda ha demostrado tener un gran corazón, pues durante el 2018 la pareja donó 18 millones de dólares para la lucha contra el ébola en África Occidental. François Henry Pinold y Salma Hayek El exitoso empresario francés François Henry Pinold ha sabido hacerse un lugar importante en la industria de la moda, pues está a cargo del grupo lujoso Kering, la cual maneja marcas de gran renombre como Gucci, Alexander McQueen y Puma, generando una fortuna de más de 7 mil millones de dólares. Sin embargo, ninguna de estas famosísimas marcas de diseñador se comparan a la mujer que lleva por esposa, pues desde el 2009 camina de la mano junto a nuestra bellísima y siempre querida Salma Hayek, que no tiene nada que envidiarla a su marido. Pues hoy en día es todo un ejemplo a seguir al convertirse en una de las primeras mexicanas en ser una estrella de Hollywood. Y según el sitio de internet Celebrity Network, la actriz tiene una fortuna propia de 200 millones de dólares. ¿Qué tal? Evan Spiegel es sin duda uno de los hombres más exitosos del mundo, pues siendo cofundador y director ejecutivo de la aplicación Snapchat, hoy puede gozar de una fortuna de más de 12 mil millones de dólares. Sin embargo, seguro que su mayor éxito es compartir su vida con la bellísima Miranda Kerr, quien durante 2007 se convirtió en la primera australiana en ser una supermodelo de Victoria's Secret. Ambas personalidades se conocieron durante un evento de Louis Vuitton en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde florecería una gran amistad que daría paso a un maravilloso matrimonio que hoy en día cuenta con dos hijos. Actualmente la supermodelo sigue demostrando ser una mujer que sabe encontrar el éxito con sus propias manos, pues cuenta con su propia marca de productos orgánicos para el cuidado de la piel llamada Cora Organics. ¿Y tú? ¿Ya conocías a las extraordinarias mujeres que acompañan a estos billonarios? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos. Mi nombre es Felipe Rangel y nos vemos en el siguiente video.